Desde el Partido Popular de Castellón valoramos muy positivamente la bajada de impuestos que va a ponerse en marcha la próxima semana y que tiene un objeto primordial que no es otro que mantener la liquidez en los bolsillos de los ciudadanos y de los castellonenses. También decir que va a producirse una bajada media del 12,5% del IRPF.